...tucanaltv.com. Lo vas a ver. No, señor. No, señor. No, señor. No, señor. Está bien, está bien, está bien. No va a ganar la ruba. I am honored for nothing. You are here. Hablan español perfectamente, comisario Enfunciones. Sí, es comisario. Me agradó conocer al hombre que capturó a Uriarte. todo el mundo habla de usted y de sus obras su tina su tina bueno pues nada vamos entonces a lo que vamos acompáñeme aquí sí ¿y tú o...?